Me gusta, yo espero más de alianza y sigo esperando más de alianza. Yo espero una alianza que con el equipo que tiene, el entrenador que tiene, acose, controla el partido, sea dominador. Yo no puedo entender, eso me molesta, solo para terminar. Me molesta que con dos miembros pase lo que pasó con el jugador Pito. Para respaldar, el técnico gritaba y gritó en dos ocasiones, el pase al pie, el pase al pie. Y la primera jugada que la manda al vacío para que sane el Lato Pique, provoca la expulsión del central. Pelota al espacio. Pelota al espacio. Hay un tema, Peter. Alianza-Vallejo, que Vallejo empieza ganando temprano también. Ese equipo lo dejó Perea, ¿verdad? Pero Alianza sabe si era un equipo que explotaba por los lados, cambió el sistema y generó varias. Hoy día el estilo, es un tema de estilo, pero ya quiero escuchar a Percy también. El estilo de la Riera hoy es pelota segura y paciencia. El resultado le da la razón. Barco le da la razón. Pero Alianza iba a continuar con ese juego, con un Manucci ya en la trinchera, moviéndose, esperando, cabeceando todo. Pero Alianza, ante comercio y Matute fue igual. Ante comercio y Matute fue igual. Y yo acá dije, Alianza, ya la gente de Alianza no le está pidiendo que brille. Se acostumbró a la alianza eficaz. Claro, eficaz. A la alianza que te mata a partir de individualidades. ¿Y ahí qué pasa si falta Barcos? Bueno, tendrá que jugar también. Porque hoy ha ganado en un muy mal partido, poco claro. Mal partido. Mal partido. O sea, a mí me parece, en el juego me pareció un mal partido, me pareció que jugaron mal. Me pareció que Alianza jugó mal, que jugó feo, fue un partido feo. A ver, Erick, yo no sé si Alianza, perdón, yo no sé si Alianza ganaría si Manucci tenía dos hombres. Y en verdad no sé. Si Manucci mantiene dos hombres, porque en el primer tiempo yo no vi nada claro. Y en el segundo tiempo, con Manucci ganando dos cero, yo creo que la cosa sería peor. Primero quiero decir que, esto yo lo dije cuando estábamos viendo el partido. Sí, claro. Lo de Paupérrimo lo dije, y coincidíamos varios, no voy a decir ahora, pero coincidíamos varios. Ahora, sigo diciendo que fue un partido Paupérrimo, porque le he visto jugar mejores, mucho mejores partidos a Alianza que este. Ahora, pienso yo también de que cuando, o sea, el concepto que yo tengo de jugar bien, ya lo dije la vez pasé y lo vuelvo a repetir, no es el que yo veo aquí en el fútbol peorano. Alianza es uno de los equipos que maneja y gana partidos, no a través de un buen juego, sino a través de su jerarquía, a través de sus individualidades. Y está bueno, es válido también. Lo que no creo es que nos tengamos que engañar. Yo por lo menos no. Pisto puso unos ejemplos ahí que, bueno, yo no los voy a mencionar, pero sí creo. Y también hay equipos que juegan malísimo y ganan partidos. ¿Cómo que no? No tenemos que asombrarnos de eso. Sí, hay esas situaciones. Ahora, ¿qué me pareció escandaloso de Alianza? Te asombró que teniendo uno más no lo vaya a rinconar. La baja intensidad. ¿Qué me pareció escandaloso de Alianza? El exceso de paciencia. Le dice, baja intensidad le dice Nico, exceso de paciencia le dice Jorge. Yo le llamo las dos cosas y hasta más. No nos estamos equivocando cuando decimos que vimos a un equipo que le queremos poner el nombre de baja intensidad y falto de paciencia, cuando en realidad no jugó bien porque no estamos hablando del ritmo y tú me dijiste de actitud. No, porque si hablamos de actitud, Sanelato sí la tenía y entonces lo demás no la tenía. Bueno, salieron dormidos al principio del primer tiempo y al principio del segundo también. Yo solamente quería terminar, quería aclarar esto, porque no es que yo reconozco como todos la capacidad de Barcos, y te acabo de decir hace un rato, Barcos así juega tres años más. Ahora, hay ingeniería también de parte y complicidad de parte de los otros equipos, pero creo yo de que Alianza, a pesar de lo que estoy diciendo, creo que tiene el peso para poder llevarse el campeonato también. O sea, digo las dos cosas porque una cosa no quita a la otra. Sí que, como lo dijo Peter, o sea, Alianza ya no, nadie quiere que juegue bien, yo tampoco quiero que juegue bien, porque no lo veo haciendo un gran partido. Que brille, dije, que brille. Sin Barcos, Alianza no ganaba hoy. Sin Barcos, sin Barcos no está en campo hoy. Hay que arrasar para que Barcos no se la hicieron. Hay que arrasar para que Barcos no se la hicieron. Una palabra para que... Y Julia acaba de decirlo, sin Barcos no, o sea, si hablamos de que sin un futbolista el equipo no funciona, ¿estamos hablando de un buen equipo que juega bien? No creo. De acuerdo. Hay un mérito en la crítica de este lado porque Alianza ganó. Y claro, cuando ganas todo... Cuando ganas todo la felicidad. El viento va hacia ese lado, no se encontró lo positivo. Pero de este lado me he encontrado con una crítica dura hacia una victoria de Alianza-Lima que yo sí creo que tuvo paciencia hoy.